Bienvenidos al canal de Hospitalidad Turística. Me encuentro en el centro de la ciudad de San Luis Potosí. Vamos a conocer lo que es la Catedral. Aquí podemos observar la Catedral. Vean qué bonitas torres tiene. Torres barrocas. Algunas esculturas. Y aquí se encuentra enfrente la Plaza de Armas. El Palacio de Gobierno allá atrás. Y algunos corredores. Bueno, está dedicada a Nuestra Señora de la Expectación. Se construyó en 1701. Vean las esculturas. La verdad está muy grande. Esta catedral. Y muy bonita la ornamentación. Su fachada. Aquí podemos verlo un poco mejor. Desde más lejos. Muy bonitas sus esculturas. Tiene dos torres. Bueno, ahora vamos a observar un poco aquí la Plaza de Armas. Vean qué bonito kiosco. Se ve tallado en piedra abruñida. Muy bonitas columnas. Parece más que un kiosco. Un pequeño templo. Vamos al Palacio de Gobierno. También es un edificio neoclásico. La fachada. Muy bonita. Con una campana. Yo supongo que ahí dan el grito. Bueno, aquí finalicemos el video de Plaza de Armas. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!